Pado, Nicolás Vinieri. Bien, estamos con el entrenador de Uruguay Montevideo. Si bien el punto suma lo que fue el trámite, el hombre de más y el penal no creo que estés conforme. No, más bien que te da la sensación de que no aprovechamos el hombre de más que tuvimos, de la forma que queríamos. En principio sabíamos del potencial que tiene Atenas, sabíamos de lo difícil que iba a ser el encuentro. Y bueno, hay muchas cosas que rescatamos, sumamos un punto, pero obviamente que la idea era llevarnos los tres puntos después de que se dio la expulsión. ¿Por qué el equipo no repitió lo que fue la actuación del partido con Central, los pasajes que tuvo de buen fútbol con Rampla, lo que fue también la victoria con Cerro? ¿Por qué no pudo repetir hoy ese funcionamiento, jugar por las bandas, que Miguel Sosa fuera más protagonista? Sí, bueno, por ahí los primeros 10, 15 minutos entramos un poco pasado revoluciones, nos costó por ahí lograr una tenencia de pelota más larga y bueno, ellos tienen buenos jugadores, o sea, se armaron para ascender, están muy bien preparados también. Es como te digo, rescato cosas muy positivas, pero siguen habiendo muchísimas cosas por corregir, esperemos hacerlo para la clausura. Desde tu punto de vista, ¿qué evaluación haces desde que asumiste? Asumiste en la fecha 4, hoy termina la primera rueda, ganaron 4 partidos, tienen ciertos puntos que les da tranquilidad para afrontar la segunda rueda y quizás pescar algún puntito, ¿por qué no soñar con el ascenso? No, nosotros tenemos las cosas muy bien claras, o sea, el objetivo que tiene el club es permanecer en la categoría, una divisional que es muy fuerte, que hay equipos muy importantes, y bueno, nosotros el objetivo principal es ese, obviamente que uno siempre quiere más, y lo que vamos a buscar es mejorar lo que se hizo en esta apertura. Muchas gracias, Nicolás. Gracias a ustedes, hasta luego.